Hola Pinturero, ¿cómo están? Yo soy Darloca, estamos el primer año de este 2021 o 2020 parte 2, como sea, feliz año nuevo a todos Y vamos a empezar con un nuevo video, estaba jugando experto en una sala que empezaron a crear Y joder, estaba viendo y dije, ¿cuándo me saldrá el pack de la MG4? Y dije, porque para sacar la Overload y para ver las diferencias, como ya había dicho en un video La diferencia es el 50% de regeneración de balas, así como las armas Overload que están saliendo Y el normal pues no tiene, pero sería un poco más duro y aparte es de 5 estrellas en forma vía En cambio el otro es un arma rara, vamos a sacar la Gatling Overload Sí, creo que me demoré bastante en sacarlo, lo hubiera sacado el día que recién colocaron el Overload Pero lamentablemente no quise jugar Acá lo tenemos, ok, vamos a refinar, ok, si nos vamos a esta parte de acá Como pueden ver me falta refinar al 125%, pues esto de acá ya está refinado Ahorita le voy a dar el 30-30, voy a gastar la experiencia, no me importa Todo porque sea un video, vamos a darle, mmm, sí Vamos a refinar la MG4 que lo tengo por acá, le faltaba cine Me salió 2 packs, dije, joder, 2 packs Y en uno me salió 400 y en el otro me salió como 700 No le tomé foto, tengo 1524 de 600 Y con esto pues lo tenemos listo ya, solamente me falta darle la experiencia 30-30 Que le falta nada más, ya lo tenemos al nivel 31, ok, le vamos a dar 30-30 Eh, estamos acá, no, no, joder, está acá Ya le vamos a dar 30-30, todo, voy a pausar el video cuando ya tenga todo 30-30 Bueno, ya lo tenemos 30-30 acá, ya tiene 7000 Ahora nos vamos al Overload y vamos a ver si es que está avanzando, ok Bueno, como pueden ver también voy a sacar creo la Spar Ya, acá es la escopeta y la Tactics Es, joder, también voy a estar sacando la Artifog Overload Pero lamentablemente no jugué absolutamente nada Ya, me falta la escopeta y el otro que vendría a ser la 95 Tactics, ¿no? La escopeta y la 95 Tactics normal Vamos a entrar al inventario Vamos a empezar este año activando 2 Overload, ok Ya, vamos a darle acá, vamos a ir a escopetas Eh, ya, acá tenemos la Spar, la Spar lo voy a equipar en acá Sí, también me saqué en el Arsenal ayer con el CDK Que yo me, el CDK dieron a las 12 de la noche como para año nuevo Yo entre, yo me levanté a las 12 y 10, 12 y 7, 12 y 10 Y dije, uh, ya perdí, ya perdí, 10 minutos ha pasado Entro, pum, me gané los CDK, joder Y dije, oh, joder, es en serio que haya durado tanto Pues el video tenía algo de 170 visitas Y de la 170, pum, le han entrado 100 del otro, 100 del otro Y se han entrado intercalado Y me gané, joder, después de unos 5 o 6 minutos que pasó Le hice a uno de mi espuata, también que quería los CDK Pero lamentablemente era de madrugada Le pasó su cuenta y lo hice también Y le reclamé, ya Me faltaba la escopeta y la 95 Tactics, ok Voy a gastar experiencia ya que mañana también van a regalar ¿Dónde está? Ya, tengo acá una 95 Tactics Este es el Modified, que ese no Ahí está, la 95 Tactics normal Ahora vamos a darle la reconstrucción Vamos, la reconstrucción, reforma Y qué mamada, de verdad Me está agarrando el Modified Ya, sí, construcción No, acá, era este de acá Vamos a modificarlo ya, la 95 Tactics Voy a pasar cuando está en el 30-30 Bueno, aventureros, estamos acá Le voy a dar el último Sinceramente, me sorprende que me haya consumido 700.000 de experiencia Tenía 110K Y acá tengo, pone 19.400.000 Algo de 750.800.000 Cada experiencia, joder Todo sea por sacar la Overload Y la Granada Overload Que también imagino que al siguiente alor van a sacar para colocarlo Y sinceramente lo he visto, joder Y, voilà, lo tenemos acá Una foto para la miniatura Espero no olvidarme que con el F11 lo configure Para tomarle la foto Y vamos a activar la Dual Gatling Overload Que tantos me decían Es casi lo mismo Solamente como pueden ver en el Cynic Tiene 50% de restauración de arma Y pide 500k de moneda Vamos a comprarlo Ya, ahora que sacamos la Gatling Overload Tengo doble Gatling Voy a sacar, a proceder a sacar también la Granada, ok Un poco lagazo me está dando El Artific Bomb También Overload También lo tenemos acá Le vamos a reclamar Y esta Granada, sinceramente, lo he visto también Y es brutal, ok Es brutal Elegante también Una de las Granadas de los primeros tiempos De los primeros días de aventura Que era difícil obtenerla Y pues ya lo tenemos acá Ahora sí, sinceramente diría que tengo todas las armas Solo me faltaría esa arma fea Que no la quiero refinar Este de acá creo que salió en el lore pasado Que se podía obtener las piezas Y no lo saqué No lo jugué ni un lore Y este de acá que no pienso sacar Lo nunca creo Ya Ahora sí, vamos a proceder a equiparnos Y vamos a ver las diferencias de la Overload Acá podemos ver que la Dual Gatling Overload No viene a ser vivo, ok Tiene como unas cuantas evoluciones Una foto más Ya La Gatling Overload Voy a proceder a equiparlo en acá Para que ustedes puedan apreciarlo Vamos a ponernos así La Overload acá Como pueden ver Es un arma Pues como decir Es un arma rara Con foto morado Tiene si no me equivoco Unas dos cebos nada más Hasta tres estrellas llega Y vamos a ponernos La Granada Overload Que acabamos de sacar ¿Dónde está la Granada? Ahí está Overload Creo que tiene un par de zinc Para darle Ya Y vamos a proceder A ver Cuál es la diferencia De los cívicos Ok Eso es de lo que le quería hablar De los cívicos Bueno Como pueden ver Acá la Granada Artific Bomb Overload Tiene para darle Las evoluciones Ok Creo que ya había jugado Había recolectado Bomb Ok No recuerdo Haber comprado Eso de ahí Pero vamos a darle El level 2 Creo que no lo tengo Ok No lo tengo No Este sinceramente No lo tengo Y no pienso comprarlo Tampoco Tal vez lo compre más Adelante Pero por el momento No Está en el slot 4 Y vamos a ponerme De verdad No sé por qué Me está agarrando Un lagazo Ayer no estaba así No me agarró lagazos Hoy día recién Me está agarrando Unos lagazos Ya Y si le damos En el cynic Y acá Como pueden ver No tiene absolutamente nada Ahorita vamos a tratar De refinarle Unas que otras cosas más Estamos acá Le voy a refinar Al nivel 30 A la gatling Overload Para ver Qué es lo que me da Y aparte Para ver un poco más El cynic Para ver cuánto cynic tiene Me consumió el 108 Ok Ya una vez hecho eso También le voy a dar acá Vamos a poner esto de acá Y vamos a ver Hasta donde dé Hasta que se gaste Los libritos pues Ya Listo Creo que me va a faltar Ok Está en el nivel 29 Con el nivel 30 Con este le doy Ya listo 3 qubititos Bueno Ya lo tenemos acá No Qué estoy haciendo ya Listo A ver Medalgo Bueno Sinceramente No tiene absolutamente nada Tal vez sea por los cynics Y por los estos A ver Vamos a fijarnos En el modificio En la tienda En acá Si tiene Absolutamente Construcción Ya Tiene talento No No tiene talento Lamentablemente Y este de acá Pues tampoco tiene talento Pero vamos a refinarlo Como siempre hacemos acá Este de acá No lo voy a gastar De hecho Voy a darle Los 100.000 de acá Que tengo Los 40.000 Listo 10.000 se consumió No me jodas No me jodas Todo se consume ahí Joder Hostia fruta ya Vamos a ponerle Esta de arma de acá Que es fea No alcanzó Vamos a darle un poco más Este No ponemos Qué arma le ponemos Esas armas no Porque puedo sacar el arma Y le puedo dar Este de acá Ni loco Ya Vamos a gastarle Este de acá Ok Ya A ver 2.000 Ya Listo Creo que acá lo tenemos Ya Ya lo tenemos Ya listo Ahora sí Vamos a fijarnos En el cínico Antes de eso Le voy a refinar Hasta el 5 Para que vean Para que se active algo Para que se active algo Y para que podamos ver Qué atributos Talentos tiene Ya le vamos a dar En el 5 Y al artefact Que tan solamente Tiene como 5 Pero sinceramente La granada Puede ser que lo cambie Ok Ya que viene a ser Overload Ya que el warren Tiene más cp Eso sí Un poquito más de talento Pero la granada Pues es suculenta Como podemos ver Se va activando Mientras va refinando Se va activando más Ahora vamos a darle El cínico ¿Cuánto cínico pide? Siendo Overload Va a pedir bastante Sinceramente Ya tengo 37k Oh joder No sé hasta dónde llegue Ok Le vamos a dar Pero yo voy a pausar El video un poco Bueno Amdurero Estamos acá Estoy en el 120 200% En el 225% Ya de la granada Isebon o Cold Bomb Pero acá tiene otro nombre Artifact Bomb No Arctic Bomb Ya Está el 200 Bueno creo que llegamos Hasta acá nomás Porque ya no me alcanza Las piezas ya Le di hasta cuánto Hasta el 275% De cínico Y bueno Qué puedo decir A ver Puedo decir que la granada Va a ser un mismo Creo que la Mthunder Ok Que la Mthunder Casi por ahí Casi la misma cosa Le voy a refinar Acá en un par de digitas O al siguiente Lord Le voy a dar su otra Evo Y lo vamos a refinar Todo en su máximo potencial Ok Aunque no tiene Absolutamente nada Tal vez Llegando al 30-30 Y en su otra Evo Aumenten un poquito más Los stats de ahí Ya Esta de acá Vamos a refinar Hasta donde me dé Porque siendo Gatling Va a pedir bastantes piezas Ok Antes de eso Vamos a ver Sinceramente No jugué absolutamente nada En el Lord pasado Como pueden ver Solamente tengo 7000 piezas Cuando debería haber Conseguido unas 100.000 A 200.000 piezas Jugando Lord Pero sinceramente Ya no me interesa Ya Y bueno Como pueden ver Ni siquiera me alcanzan Las piezas de la Dual Gatling Para darle Aunque sea Hasta el 100 La Dual Gatling Overload A ver Vamos a darle Bueno Acá te pide Tan solamente Tiene 2 Cebos Y llega hasta 3 estrellas Pues es absolutamente Un arma de 3 estrellas De 1.55 Y el Scenic Se basa en que Tiene un 300% De Scenic Miren Tiene 50% De Scenic Restora de arma HP 150 Lore 150 Strength 100 150 más Para que regenere 350 300 Este Gatling Fury Shark Creo que pide Este Las piezas normales Ok No pide Sinceramente El otro Si hubiera jugado El Lord Hubiera comprado Estas 2 Hubiera dado Todo el Scenic Al 300% Pero como pueden ver String 250 150 Esa es la única Diferencia Nada más Que tiene la regeneración De arma Y si nos vamos Al arma que vendría A ser la Gatling El normal Ya Bueno Estamos acá Mira como pueden ver Tiene 5000 ya Y si nos vamos A la Gatling Normal que vendría A ser el de Elite 5 Que vendría a ser Una suculencia Mucho mejor Nos vamos acá Como pueden ver Tiene 200 Tiene regeneración De HP De lo que no tiene El otro O creo que Este tiene Regeneración De HP Mira tiene 540 De strength Tiene más Tiene consumo Tiene 300 650 650 Y sinceramente Mucho mejor Y más suculento Es la Gatling Oberloa No Diré la Gatling Fury Dual Gatling Fury Elite 5 Como les había Dicho Es mucho mejor En varios aspectos La única diferencia Es que no regenera Balas Nada más Esa es la única diferencia Y tiene entre el mismo 300% Y sinceramente Mejor Es la Dual Gatling Fury Que lo haces Con las piezas Ok Claro que te va a consumir Gema level 2 En cambio Está de acá No te vas a gastar Nada Pero lamentablemente Vendría a ser Pues feo Ya que Nada más Lo único Que lo defiende Vendría a ser La regeneración De balas No tendrías Que estar Recargando Como pueden ver Aventureros Acá Pues la única diferencia De la Dual Gatling Overload Y la Dual Gatling Normal Del Elite 5 Que vendría a ser Mucho mejor La Dual Gatling Normal Regenera HP Mientras que esta De acá No regenera HP O sea Puedes estar Disparando Y tu vida Va a seguir Aumentando Aumentando Mientras van Matando Un zombie En cambio Pero vas a tener Que recargar Y en la Dual Gatling Overload Que se consigue De Hawking Pues lamentablemente Vas a disparar Disparar Y no vas a tener Que recargar Absolutamente Nada Imagino Vas a tener El especial Ya lo vamos a probar Más adelante En un video Y bueno Abantureros Eso sería todo Entre la Dual Gatling Overload Y la Dual Gatling Fury Que vendría a ser Mucho mejor Y mil veces mejor Que la Overload Lo mismo Pero Más barato Este de acá Son para los ricos Así como por decirlo Y este de acá Son para los pobres Claro que también Le voy a dar al máximo Le voy a dar a full Todo tiene para presionar La E Ese si es lo mismo Tienen la misma vaina 150 Ese es lo mismo Y dejando de lado eso Pues Nos vemos en otro video Bueno Muchos amigos Ya me despido Soy Darlock Y nos vemos Hasta la próxima Probando las armas Refinándolo Unas que otras cosas más Voy a ir recolectando Piezas Que se yo Por ahí Y bueno Nos vemos Hasta la próxima